hola que tal mis amigos aquí estamos de regreso con ustedes desayunando prácticamente que desde ayer tenía unos antojos yo de comer carne de cerdo pero con limoncito pero no hay limón para navidad no hubiera que ya Katy les dio la noticia en su canal y pues como siempre he dicho de que hay seguidores de ella que no miran mi canal y hay seguidores míos que no miran el canal de ella y pues sólo para informarles ahí a los que no lo saben aún desde que Katy está embarazada y pues vamos a ser papás y aquí estamos tranquilos aquí con los chicos ellos ya lo sabían desde hace rato ustedes y doña Valentina también entonces aquí estamos preparando un desayuno con los patones ¿qué tal? ¿cómo estáis? pues bien todo bien iniciando un inicio de semana a ver qué tal nos va en estos días y primero después todo nos va a salir bien también y ahí tenemos a la Oti, a doña Valentina hola 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 buenos días feliz inicio de semana para todos yo les decía ¿sabes que venía diciendo yo que hoy era miércoles así? ¿por qué? también no sé si el día domingo no te queda que ya sea navidad ¿sabes? le vamos a estar todos hoy es miércoles este día es miércoles tal vez porque trabajamos un rato ayer ayer domingo yo ayer sentía que era lunes sí estamos perdidos en el día uno se confunde tal vez porque son los últimos días del año también ya los últimos días ya los últimos días ya los últimos días ya de... ah no bien, casi que los últimos días menos de 15 días sí como mucho ajá y Nelson amaneció con antojitos con antojos ah eso está bien fíjese que yo solo me acuerdo que estaba en enero el año pasado no sé ni cómo llegamos a diciembre otra vez sí pero fue un año muy muy bonito muy... muy bonito en el sentido de que gracias a Dios pues no nos fue mal ¿verdad? ustedes siempre tengo una palabra que digo de que no debemos de quejarnos porque hasta el día de hoy pues tenemos comida tenemos salud y pues sí casi un poquito más de la mediados del año pues si Tim nos dio un susto pero de ahí todo bien y pues ya ahora mi amada esposa que está embarazada pues eh... echarle ganas va y... a cuidar al bebé que ya lo estamos esperando con... con muchas ansias y ya ahorita navidad que es una época muy... muy bonita pero debemos de entender las situaciones eh... o la crisis económica porque ya estábamos platicando con él y me decía miran ahí pues no hubieron muchas carros le digo aparte que avisaron tarde le digo yo eh... hay mucha gente que está... que está tronada le digo y pues de repente dice a eso le digo ajá... y pues ni modo pues hay que... seguir adelante y... y... y vamos a... nosotros a disfrutar la navidad como se pueda a ustedes y... y... mucha hambre sí... mucha hambre y... muy delgada sí... otra cosa que también es raro porque... se siente uno más lleno de lo normal después de que come y feliz también me siento muy feliz eh... ahí esperando... eh... las cosas buenas que se vienen verdad y... más comida ajá... ajá... sí... ya... pero sí estamos muy contentos de esta... noticia que nos llegó casi a finales de año ¿verdad? ajá... sí... para tomar muchos consejos que me han... dado muchas personas ¿verdad? que han estado viendo el video y también muchas recomendaciones y... y... pues me siento feliz de... de esto que estamos viviendo ahora sí... 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 pues ahí vamos a... tener ya un integrante más en la familia qué felicidad otra bendición ahí está... hoy sí abuelo le voy a decir doña Valentina abuela Valentina que sea pero... pues lo importante es que él venga sanito y que Katy también esté sanita ¿verdad? ajá... sabemos que es una alegría es... ahí sí que es felicidad para ambos pero para mí es una felicidad solo de imaginarlo que ya no tengo en los brazos me dan ganas de llorar pero... yo sé que... que van a ser sano y... y fuerte como la abuela ajá... ajá... a todas las personas que... eh... le dicen a Katy que se cuide y que se... ahí sí que todas las mejores... las mejores vibras ¿verdad? uno agradece eso ¿verdad? y que Dios les bendiga y... primero Dios este año 2024 pues... ya vamos a tener aquí a alguien que nos esté llorando y... y a disfrutarlo ¿verdad? porque es una gran bendición ahí está... eh... miren... vamos a echarle limoncito porque... así se come la carne de cerdo aquí jajaja para que les de a ustedes envidia miren ¿así ve? jajaja 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 no, a mí la... lo que me gusta a mí es la costilla también jajaja 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 pero... era que lo que me pasó un día fue que comí y tenía hambre otra vez jajaja jajaja y yo soy de las pocas personas a Nelo no molestan los antojos jajaja jajaja solo ese día de ahí para allá no... jajaja jajaja mango si tenía ganas de probar jajaja jajaja yo me admiro de Katy porque ella come de verdad tengo hambre mamá y se pone a comer jajaja 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 al rato como a la hora ay tengo un hambre como si no he comido dice ni me traje jajaja o sea que viene con bastante apetito jajaja pero lo... lo... pues ella esta delgada no se esta... no se esta poniendo gordita sino que delgada verdad no se si ustedes algunos han visto que el rostro de ella se esta delgazando bastante pero si esta comiendo bien se esta vitaminando se esta tomando las prenatales como se lo dijo el doctor verdad que eso es lo mas importante y que esta sabiendo comer también jajaja jajaja es que yo creo que el día que lo hicimos teníamos hambre jajaja no había comido porque tiene mucha hambre si porque Neson no come mucho con Neson come bien poquito a veces que yo le sirvo pues yo digo que era normal verdad y me dice ay miña Valentina yo como bien poquito y yo le sirvo bastante bastante verdad pero el me dice no yo como bien poquito pero ahorita si me admiro porque si esta comiendo bastante los santos van con el jajaja ay no pues aquí estamos es lo único que nos ha afectado un día de él náuseas y mareos mareos solo me dio una vez para el cumpleaños de chamo náuseas también para el cumpleaños de chamo con la carne asada si si ella no porque ya no hicimos calma asada lo que si me ha pasado siento yo de que he estado más con Katy tanto en las noches como en la mañana ajá se va a ver tiene que estar más apagado ah si o sea que tienes que estar embarazada siempre mía jajajaja son bromas uno tras otro uno tras otro no no hay que estar saliendo añera de Katy no ay no eso es lo que yo le digo a ella que ella es bien fértil luego resulta embarazada entonces le digo ahorita que nesca el bebé por favor tengan las medidas de precaución porque si no al año cumplido el bebé al año tenido el otro entonces no hay que cuidar hay que dejar un cierto tiempo verdad para poderlo disfrutar a él porque ya los pequeños es bastante difícil el máximo que ellos que trabajan verdad es un poquito más de compromiso pero entonces pero se llevan un poco tiempo si a menos Kimberly y Dayana ellas se llevan dos años siete meses o sea que cuando Kimberly tenía años nueve meses yo resulté embarazada y que difícil que difícil que difícil es a mi si me costó porque donde salía a comprar al mercado tenía que agarrar a Kimberly y agarrarla acá y con la otra ay no que difícil que difícil que difícil que difícil entonces si hay que dejar un cierto tiempo yo creo que mejor a los cuarenta días a los cuarenta días a los cuarenta días es que lo que sé que no sabe todavía lo que es bueno ahora si tiene alguien que le ayude pues está bien pero en la noche la situación verdad cuando dicen cuando dicen a llorar uno llorar al otro y aparte lo que se gasta yo lo que sí quería sinceramente era de que yo quería gemelos y le digo yo y oye y yo quiero decir va Kati y yo quería gemelos pero hay si que uno no puede decidir en eso y me hubiera gustado tenerlos dos así Pero usted no sabe Para Dios no hay nada imposible Y si usted lo desea el corazón De repente Dios lo bendice a ustedes ¿Verdad? ¿Y no le dieron gemelón, Cate? Gemelón igual que Edgar Son primos Sí, tengo primos que tienen gemelos Ah, entonces imposiblemente que pegue gemelos Ay, yo estoy emocionada Yo quiero que ya pase el tiempo Yo le digo a Cateri, yo siento que ya Yo quiero que ya, yo sí estoy tan emocionada No sé, yo ya lo escucho La verdad Ya quiero que nazca, ¿verdad? Pero lo importante es que esté bien él Y que ella también, ¿verdad? ¿Verdad, Cate? Sí, fíjese que yo he visto familias De que se han tardado Como unos Diez años de tener al segundo bebé Es mucho tiempo también Ay, sí, ya se me ha olvidado Como tenía el bebé No sé, no sé si para algunos Es bien o mal, pero yo siento que No hay que dejar tampoco demasiado tiempo Pero tampoco por eso estar bien luego, ¿verdad? Porque sí es difícil de ambos Doce años me parece correcto ¿Doce años? Ay, no Doce hijos tal vez Oigan, dice Cateri que ella quiere tener Seis, dijiste, ¿no? Siete Siete hijos No sabe lo que le espera todavía Por eso lo dice Cuando tenga el bebé va a decir Ya no quiero Ya no quiero saber de nada ¿Verdad, Cateri? Ay, no, Pedro Yo solo quiero Yo siempre te lo he dicho Quiero un bebé Un bebé Y Una niña Y un niño Nada más dos Dos Yo solo dos Pero como Otis siempre Que yo la vendía con veinte hijos Solo faltan diecinueve Ajá Ahora Tim va a tener un montón Fijo A ver Pañero La Otis También Yo quiero tener cuatro Cuatro hijos Dos varones y dos hembras Chamoy ¿Cuántos hijos querés tener? No sé, fíjate ahí Doce, dice Ah, está Ay, bueno Unos dos, digo, ¿no? Dos hijos Sí, yo también digo dos ¿Y para qué? Yo quiero bastantes Yo quiero unos quince Nietos No, no, no 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 No, no, no No, la verdad sí o no Eh, lo que sé es que en mi familia nos acostumbramos que a nuestras abuelas le decimos mamita o mamá Entonces ahorita que nazca el bebé pues voy a sentir rara que me digan abuela pero bueno Todos modos es cierto, soy abuela, ¿verdad? Usted me molesta pero es algo que pues si el bebé se acostuma a decirme así está bien Yo le voy a decir, mire mijo, le voy a decir por molestar dígale abuela Así de decirme abuela ya van a ser sus cincuenta y ocho años así que le digan Ay no Ya mi gordo, donde yo tenga cincuenta y ocho años ya voy a que cuantos años va a tener Como unos doce, ¿verdad? Trece va Ay no No, veinte digo yo porque vos tenés treinta y ocho ¿ Treinta y cinco? Yo tengo treinta y cinco ¿Va? Yo tengo como sus veinte años Como veintidós ¿Va que sí? Sí puede veintidós Ay no, todavía está bien Ah ya va a ser bisabuela ya Ajá Ay no Lo primero que le voy a decir a mi abuelo, a mi niño para que la moleste Abuela ya tiene canas Ya se lo imaginaban, pero está bien, todo es la ley de la vida Pero faltan veintidós años para que suceda eso Ah no, desde pequeña le decían No, pero si Nelson, si el bebé va a salir así como ustedes, molestón, ay no Yo digo que sí Bueno, pues nosotros ya hicimos un trato con Kat Kat No, porque cuando ellos quieran ir al baile o ir a pasear, que me lo tienen que dejar y que ellos se vayan, le digo yo y me lo dejo Me bailaré en Nelson Ay bien, porque cuando él quiere bailar, baila Yo gozaba la noche porque, tinguiti, tinguiti, como vaya en el sur Pero fíjate En nuestra generación, en nuestras costumbres, yo sí he escuchado que muchos es mamita En el sentido de los abuelos Pero en nuestras costumbres, la única que dice mamita hasta ahorita es la hija de Andrea Fue la generación que ella empezó a decir mamita De ahí para allá, de nosotros para arriba, todos han sido abuelos, abuelo y abuela Nada más Y vamos a ver qué va a pasar ¿Le dice abuela o mamita? Si me dice abuela, bueno, es depende de cómo uno eduque también a los bebés de pequeños Porque al menos mi mamá, ella sí me dijo, bueno, a mí no me gusta que me diga abuela Yo soy su mamita, o mamá Nora Y nos acostumbramos, Katy, mamá Nora, las otras dos nenes, mamá Nora o mamita Y así, mis otros sobrinos, mamita O sea que depende de uno cómo los eduque Pero bueno, pero si me dice abuela, está bien, lo importante es que lo voy a amar Sí, abuela Valentina Lo importante es que lo voy a amar, ya me lo imagino Cierro mis ojos y me lo imagino ¿Verdad? Bueno, todos nos despedimos de este video, mis amigos Y pues gracias por estar siempre ahí con nosotros Y pues ya bienvenidos aquí a la semana de Navidad Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!